¡Arriba Bogotá! ¡Todos con esa manita arriba! Te cogí la mala porque el corazón me lo has lastimado Me lo destrozaste una y otra vez Te cogí la mala pues me he dado cuenta que con tus acciones No has correspondido a mi buena fe Te cogí la mala por jugar conmigo Te cogí la mala, no te quiero ya Te cogí la mala por jugar conmigo Te cogí la mala, no te quiero ya Y de ñapa me ha tocado aguantar malos tratos Y de ñapa me enteré que me ponías los cachos Te cogí la mala por jugar conmigo Te cogí la mala, no te quiero ya Te cogí la mala por jugar conmigo Te cogí la mala, no te quiero ya Te cogí la mala, no te quiero ya Y de ñapa me ha tocado aguantar malos tratos Y de ñapa me ha tocado aguantar malos tratos Y de ñapa me ha tocado aguantar malos tratos Y de ñapa me enteré que me ponías los cachos Te cogí la mala por jugar conmigo Te cogí la mala, no te quiero ya Te cogí la mala por jugar conmigo Te cogí la mala, no te quiero ya